La intención es convocar a todas las entidades de Marcos Juárez, al pueblo en sí de Marcos Juárez, para ver qué es lo que podemos hacer todos juntos. La idea es recorretar cosas que son tan necesarias para esta gente que está padeciendo todo este problema. Y bueno, desde Federación Agraria nosotros pensamos en hacer esto y ya salimos a la calle y hemos convocado ya a las cooperativas, a bomberos, está la gente muy abierta y está todo el mundo colaborando, estaciones de servicio, porque nos imaginamos que nos hace falta el camión, uno, dos, no sé lo que quieran hacer, es cuestión de lo que la gente disponga. Y las estaciones de servicio ya están dando combustible, así que yo pienso que no va a haber problema. Atilio, ¿dónde se pueden formalizar las donaciones? ¿Dónde las pueden llevar? De principio en bomberos, de principio, pero ya pensamos, ya hemos conversado con General Paz y AFA, si no alcanzan los de bomberos, iríamos a los galpones de ellos, de General Paz o AFA. ¿Se puede llevar principalmente alimentos no precederos, agua? Claro, lo primero es agua potable, lo primero. Y después vienen productos de desinfección, por el problema que hay con todas estas casas que han quedado cubiertas con agua sucia. Y bueno, y alimentos no precederos, no comer, no me sale. Bueno, la intención también es algo de ropa, especialmente para niños, pañales también. Sí, pañales también, pañales también. Y sí, en la medida que puedan traer ropa también. ¿Hasta cuándo va a ser la campaña? ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente? Nosotros empezamos esta mañana, pero vamos a ver a medida que se consigan cosas, ¿hasta cuándo la podemos segurar? Muchos no, porque yo creo que la gente está precisando ya. Está precisando ya, y cuando hay apetito y hay sed, la espera no existe. Acá, en cuanto antes lleguemos con las cosas, mejor va a ser. Así que vamos a ver qué pasa entre domingo, lunes, martes. Yo la idea mía es que antes de jueves tendría que salir una carga, por lo menos. Claro, porque el drama no se termina hoy de esta gente, ¿no? ¿Sigue? Sí, no, sí, ni una duda, ni una duda, porque queda la gente afectada a partir de su tristeza, a partir de todo lo que le ha pasado, gente que ha perdido todo, gente que lamentablemente le ha desaparecido familiares, es terrible lo que ha pasado. Yo te digo que veo los informativos y me da mucha pena, porque bueno, veo a una gente muy aproblemada, porque no es para menos. Bueno, o sea que por ahora en bomberos, ahí van las donaciones. Sí, como principio los bomberos. Y después vemos la necesidad de que haya, si hay que buscar otro lugar, ya está conversado, que si te vuelvo a repetir, sería General Paz o AFA.